De tu sexo, que no quiero Que me hagas, que no entiendes Eres fielmente mentira Que no quiero ni un segundo más de ti Yo sé que fallé Es muy claro que eras así Yo también me ilusioné Cuando te di qué decir Yo lo sé, fallé Sé muy bien que te metí Que juré amor por ti Solo quiero que me escuches Que no quiero que me llames No me busques, no me abres Que no insistas Que no quiero ni un segundo de tus besos Yo no quiero que me abres Que no entiendes Eres fielmente mentira Que no quiero, que no quiero No me abres Que no quiero, que no quiero No quiero que me abres Que no quiero, que no quiero No quiero, que no quiero Que no quiero, que no quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!